damas y caballeros qué más puedo decirles lo hemos logrado sino alis ha renacido de las cenizas ahora más fuerte que nunca y es que es oficial que el primero de julio vamos a poder disfrutar del juego en versión global de mano de sus mismos desarrolladores de hecho que tan grande es mi sorpresa que me han sacado del hiatus del corona si me disculpo de antemano si suelo un poco raro pero es que la garganta aún me sigue matando un poco pero bueno dejando eso al lado este notición es una grata sorpresa ya que no tendremos a un tercero publicando el juego sino que poké labo y square enix quienes han desarrollado el juego y 100 expandiéndolo en japón serán los que publiquen también globalmente eso significa claro que todo el trabajo de traducción mejora y mantenimiento vendrán de la mano de personas que comprenden al 100% el mismo producto y tendremos la versión definitiva que los mismos usuarios japoneses están disfrutando pero expandamos un poco de qué es lo que ha pasado y entremos de lleno en toda la información que nos han dejado lo cual ha sido muchísima en un lapso muy corto de tiempo sino alis estaba programado a ser lanzado en julio del año pasado de la mano del mexon corea lamentablemente la empresa tuvo una serie de inconvenientes y aplazó de forma indefinida el lanzamiento faltando apenas dos días de la fecha estipulada algo muy irresponsable todavía en mi opinión en todo este tiempo pasamos una buena cantidad de meses en silencio creyendo que el proyecto estaba muerto y sin un futuro próximo pero el día de hoy 23 de marzo la cuenta oficial de facebook nos ha dejado el bombazo que si no alis regresa a casa y es ahora porque la voz y es cuarenix quienes tendrán el control completo sobre el proyecto de forma global y dejándonos la fecha del primero de julio como el lanzamiento oficial para todos los países y en todos los idiomas ya planeados donde claro se incluye también el español por lo que podrán disfrutar del juego tanto en historia como en su interfaz completamente en nuestro idioma ahora junto con este anuncio nos han informado también que para los que nos habíamos pre registrado en la página web de nexon automáticamente estamos pre registrados en el nuevo sitio web administrado por el staff de poke labo y square enix por lo que no tendremos que hacer ningún cambio ni un nuevo pre registro de haberlo hecho anteriormente esto mismo aplica si nos hemos pre registrado desde la google play igualmente ningún cambio tendremos que hacer es posible que el juego no aparezca en la google play en algún momento porque obviamente tienen que hacer la transferencia a los administradores nuevos pero con paciencia de seguro va a aparecer nuevamente pero como les dije anteriormente si ya están pre registrados es innecesario pre registrarte nuevamente solamente si no te has hecho el pre registro antes y pues si eres de los que no lo ha hecho entonces que están esperando simplemente vayan a la google play o al nuevo sitio web y háganlo les dejo los enlaces abajo en la descripción también se nos promete que estarán publicando básicamente todos los días y en todos los idiomas en que estará disponible más información sobre misiones contenido adicional personajes y etcétera antes y después del lanzamiento así como actividades en las redes sociales donde podremos ganar aún más regalías dentro del juego de completar misiones como conseguir una cierta cantidad de likes y retweets igualmente si quieren estar al tanto dejaré abajo las enlaces a las redes oficiales del juego ya por último si es que la buena noticia de que el proyecto revivió como el fénix no nos deja satisfecho el siguiente bombazo tal vez sí y es que no sólo tendremos la colaboración con automata sino también la de nier replican donde tendremos una historia totalmente nueva de nier kaini emil débola y popola con nuevas historias que ocurrieron después del juego original todo esto vendría a añadirse poco después del lanzamiento oficial por lo que suena a que tendrá un lanzamiento bastante movido y un seguimiento constante con muchos eventos que se miran bastante fuertes para la salida lo cual esperemos sea un buen comienzo y haga que es cuarenix y poque labo despierte un poco más su interés por este lado del charco en cuestión de juegos móviles y bueno dicho esto les recuerdo que acá en el canal le hemos dado bastante seguimiento al juego con vídeos lores de los personajes guías de cómo comenzar a jugar la cual sería ideal verla antes del lanzamiento y análisis de algunos aspectos del juego y sin duda le seguiré dando más seguimiento a las noticias y a las buenas nuevas que nos estarán entregando en estos días y una vez lanzado también estaré haciendo vídeos con tutoriales tips ayudas y etcétera para poder comenzar fuerte en él pues eso sería todo al menos el buen yo cotaro nos han tenido un poquito de misericordia y aún en estos tiempos tan oscuros de tantas malas noticias y esperanzadoras tendremos un poquitín de buenas noticias dejándonos este tan anulado lanzamiento muchísimo más cerca de lo que esperábamos síganme en mis redes suscríbanse al canal y empecemos a poner en marcha el tren del hype que hace bien en lo bueno nos vemos en otro